En el mes de las madres, Droguería Colsubsidio, una de las tres cadenas líderes del sector en Colombia, reconocida a nivel nacional por ofrecer servicios especializados con asexores expertos, medicamentos seguros y productos confiables, resuelve algunos de los mitos acerca del uso de los medicamentos de las mamitas colombianas. Para hoy, nos acompañará Ernesto Torregrosa, jefe de gestión farmacéutica de droguerías Colsubsidio, quien deja claridad que existen particularidades y que siempre ante cualquier inquietud es fundamental consultar al médico. Uno de los mitos es acerca de las mujeres embarazadas y el tema del calcio. Escuchemos cuál es la pregunta de esta mamita. Solo las mujeres embarazadas deben tomar calcio. No solo las mujeres embarazadas. Todas las personas deben consumir calcio dependiendo de la edad de la vida en la que se encuentren. Por supuesto que es importante en las mujeres embarazadas como un suplemento. Sin embargo, todas las personas requieren calcio sobre todo para las funciones de desarrollo y mantenimiento de los huesos. Está más que demostrado que una deficiencia del consumo de calcio puede producir problemas como osteoporosis y etc. El calcio no solamente se consume en las tabletas, que son importantes, sino también en la parte nutricional, en alimentos como los frutos secos, como las hojas verdes, como la espinaca, la arrugula, que aportan suficiente calcio necesario para el desarrollo de los huesos. Conclusión, no solo las embarazadas, sino todas las personas. Siguiendo el tema de las mamás embarazadas, muchas tienen esa inquietud de que no se debe tomar complejo B durante el embarazo porque es peligroso para el bebé. Escuchemos al experto. Todo lo contrario. Realmente es una pregunta muy interesante y agradezco que la hagas. La vitamina B, recordemos, es un complejo de vitaminas que va de la 2, 3, 7, 12. Incluso está el ácido fólico que hace parte de este complejo vitamínico, que es fundamental en el desarrollo del sistema nervioso del feto. Razón por la cual es necesario no solamente consumir el complejo B, sino cada una de estas vitaminas que se aportan no solo en los medicamentos, que son importantes y ojalá formulados por un profesional, sino también en alimentos como las legumbres, como el pescado, como los cereales, como los frutos verdes, etc. Entonces, hay que aclarar que es importantísimo el complejo B con este grupo de vitaminas para el desarrollo del feto intrauterino. En torno al consumo de B vitaminas también han surgido muchas inquietudes. Otro de los mitos que tienen las mamás es acerca de esto. Escuchemos. Solo las mujeres mayores de 50 años necesitan multivitamínicos. Los multivitamínicos son necesarios a cualquier edad. Si vienen las personas por encima de los 50 años, ya se ha perdido un poco, digamos, en el metabolismo, la presencia de las vitaminas en general, lo cierto es que a cualquier etapa de la vida, en cualquier edad, en los niños o en la adolescencia, es necesario el uso de multivitamínicos. La recomendación más importante es que sean formulados por un profesional. Ahora, hay actividades, ejemplo, que requieren un alto rendimiento o alguna actividad específica que seguramente requieren un suplemento mucho mayor, pero dado el caso, así se formulará. Pero los multivitamínicos son necesarios a cualquier edad. También tenemos inquietudes acerca de los termómetros digitales. Escuchemos la pregunta de esta mamita colombiana. Hola, quisiera saber si al fin los termómetros digitales son confiables o no. Los termómetros digitales son supremamente confiables. Realmente son mucho más fáciles de usar y toman menos tiempo la toma de temperatura. Lo que hay que aclarar es que entre más sofisticado sea un termómetro digital, seguramente va a requerir periódicamente alguna calibración, que no pasa con los termómetros convencionales, pero por supuesto que funcionan muy bien. También han surgido ciertos rumores acerca de que se borran los huellos dactilares con el uso del gel antibacterial y más en el tema de esta pandemia. Escuchemos al experto Ernesto Torregrosa a ver qué responde. El gel antibacterial cobran las huellas dactilares y es mejor prepararlo en la casa entonces. Esta es una de las tradiciones orales y quizá parte de lo que está arraigado en la cultura de los colombianos y más con el pico de la pandemia y el último pico de forma específica. De manera que los expertos que tenemos en la gerencia de medicamentos y en la gestión de riesgo y gestión farmacéutica y que están a disposición de todas las personas, les llegan estas inquietudes con mucha frecuencia. Los geles antibacteriales no borran las huellas dactilares. Un gel de buena calidad de un producto, lo mínimo que puede hacer en algunas personas es generar un poco de irritación cuando hay sensibilidad en estas personas o dermatitis en algunos casos. No son muchos, pero puede pasar. Pero en general, el gel antibacterial, un buen producto, bien elaborado, de buena calidad y de una buena marca, cumple su función como antibacterial y no va a producir ningún daño en las personas. Agradecemos al jefe de gestión farmacéutica de droguerías ColSubsidio, Ernesto Torregrosa, y podemos sumar que ColSubsidio es una organización privada con más de 60 años de trayectoria, una de las cadenas más importantes del país, con atención a nivel nacional en 17 departamentos, un total de 322 droguerías y 154 servicios farmacéuticos.